Bomboneante, dame la luz. ¿Cómo está tu barrio? ¿Cómo está tu bloque? Yo no sé el tuyo, pero el mío está. Bomboneante, mente bien. Por mi bloque yo represento. Te cuento que se vive siempre tan contento. Mi barrio bomboneante, vamos a gozar. Te cura todos los días, yo ando ratata. Yo crecí, soy de aquí por mi barrio cantante. En mi bloque bomboneante y adelante. Donde se amanece haciendo parís inmediante. En mi bloque bomboneante y adelante. Yo crecí, soy de aquí por mi barrio cantante. En mi bloque bomboneante y adelante. Donde se amanece haciendo parís inmediante. En mi bloque bomboneante y adelante. En mi bloque bomboneante y adelante. En mi bloque bomboneante. Grande la parra. Los Domines, el barrio maduro y más popular. Aquí tenemos un templo por si usted quiere rezar. También tenemos un player por si un horror quiere dar. Y un polideportivo por si la quieren cestar. Malito 46, la parra del carnaval. Y un colcholo palito, ande quiera, te va a llevar. Si tú fuiste pa' Tomines, di que ya fuiste a Dubái. Porque es el único barrio que tiene residencial. Si no tenemos purrón, entonces se hace un serrucho. Bombonientemente bien, yo canto hasta cuando me gusta. Las menores de otro barrio quieren ser nuestra vecina. Porque tenemos un sazón que ni una doña gallina. Bombonientemente bien, está sonando en mi bocina. Y los tigres toditos cabeciándolo en la esquina. Ey, 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 ya tú sabes que es lo guap. Aquí en mi bloque no le paramos a na'. Una bala en ratata. Represento a las espinas, lo hago con angelidad. Y tengo la capacidad. Si tú quieres un servicio, aquí está los y va a bajar. Y tenemos el bono. Tú quieres estudiar, aquí tenemos un liceo. Conmigo en el comedor, yo me chupo, lo dejo. Esto es una movie que ni yo me la creo. Las espinas, acompañentemente bien, que tripeo. Mis barras, el mejor lo escucho es quien los representa. Quiere leche, la jodal. Tiene hambre, está la hacienda. Pa' que vea que en mi bloque tú te curas y te tripeas. Aquí tenemos la cancha donde cualquiera la donquea. A los menores, tenemos pilas de jeva. Aquí se hacen los bizcochos, frituras y hay calle nueva. En mi bloque tuve cosas que no se ven todos los días. Aquí tenemos nuestro club, los montros de 15 García. La bailadera para manito en el balonceto. Representando a mi barrio a tiempo completo. Allá todos somos heavy y llenos de tigueras. Esto es el tamarindo, representa el morenado. Yo crecí, soy de aquí por mi barrio cantante. En mi bloque bomboneante y adelante. Donde se amanece haciendo Paris inmediante. En mi bloque bomboneante y adelante. Yo crecí, soy de aquí por mi barrio cantante. En mi bloque bomboneante y adelante. Donde se amanece haciendo Paris inmediante. En mi bloque bomboneante y adelante. En mi bloque bomboneante. En mi bloque bomboneante. Mi barrio la joya nunca se queda atrás. Se te ha ovulado con un flow 1A. En cualquier vuelta un joyero siempre está. Demasiado bacano con la moña pa' explotar. Tripeamos, cantamos, gozamos. Nadie como nosotros cuando celebramos. En esta vuelta coronamos. Por un lado del sistema con todos nos quedamos. Hay que hablar con nosotros de respeto. Al nivel de tigueraje y de balonceto. Ponerte bien, un sonido perfecto. Tráeme gitano que hoy amaneco. El barrio La Sabana es el barrio más famoso. Y te lo represento con Gitano 18. Gitano 18 ha cogido mucha fama. Por donde más lo tomen, es el barrio La Sabana. Una botella de gitano como yo, dime quién. Gitano 18, bomboneante y mente bien. Y barrio La Sabana siempre estamos activos. Ven echa pa' acá y embriagate conmigo. El barrio La Sabana no hay que se compare. De aquí es Viterbo y DJ Juarez. Viendo mi reloj y el tiempo que ha cambiado. He llegado hasta aquí y con esfuerzo lo he logrado. Agradezco a mi gente y a mi barrio Campelein. Y mi blog que siempre activo bombonientemente bien. Me siguiendo yo mis sueños cada día he luchado. El trevi se hace fuerte y eso lo ha demostrado. El barrio Campelein es demasiado bacano. Minimal que San Miguel, donde siempre compramos. Bomba Petronán por si acaso no quedamos. Pila de mujer y de tigre burlado. Broga pica pollo, el mejor se hace mi hermano. Y supermercado Tony que le queda al lado. Corte urbano, el cerquillo más bacano. Robo el motocross por si de pieza blanca. Bombonientemente bien. El locario se ha reportado. No mueca. O H Z. Tomine es el barrio más divertido. Tenemos cruceplay, también boli deportivo. De luna a domingo siempre bebemos. Y lo que no hay en otro barrio en Tomine lo tenemos. Por la mañana cuando yo abro los ojos. Oigo poseando a los mudos y bailando a todos los cojos. En Tomine hay muchas cosas que te pueden sorprender. Como una gallina que tiene más pluma que Jean-Pierre. En el play we cansa bola, aunque esté afuera el sol. Y que no te quepa duda que Tomine es lo mejor. Mujerones que están duras con tu modo en Nueva York. Y el equipo de Puebla arriba a la parada del basquetbol. En cualquier esquina hacemos un coro en el content. Y en los tiempos de la olla nos ahumamos con Claren. El motor está dañado, no prende aunque lo pateen. En Tomine siempre andamos bomboneantemente bien. DJ Rubio. Sabaneta está bomboneante. Todo el mundo siempre activo, adelante, adelante. Gente trabajadora, ya tú sabes que los guas. Tierra de deportita, dale pa' acá. Y que lo que... Capital de la leche no tenemos semejante. Sabaneta bomboneante, adelante. Pone la restauración. Tierra el músico y cantante. Sabaneta bomboneante, adelante. Capital de la leche no tenemos semejante. Sabaneta bomboneante, adelante. Pone la restauración. Tierra el músico y cantante. Sabaneta bomboneante, adelante. Sabaneta bomboneante, adelante. Sabaneta bomboneante, adelante. Sabaneta bomboneante, adelante. DJ Rubio en el beat. Poneantemente bien.